En la orillita del río, donde el agua amarilla suicó, donde cada mañana se mira la aurora, el reflejo del agua, con alegria amapola, donde nacen las flores de enero, donde crecen las flores del romero, y en el cielo, tu sueña María, tu sueña María, en la orillita del río, donde el árbol morirá su hijo, donde cae la tarde y descansa la aurora, en un sueño de lagos de la ingeniera, donde nacen las flores de enero, donde crecen las flores del romero, y en el cielo, un lucero, María, oh sueña María, oh sueña María, oh sueña María, y en el cielo, una estrella, que anunciaba que el mesías nacía, María, oh sueña María, oh sueña María, el angelito en el cielo, un angelito en el cielo, le cantaba a las estrellas, La gracia en el mundo y el mayor de los luceros En las tiendas de diciembre En las tiendas de diciembre El niño Dios de los celos María No sueña María María No sueña María